¡Hola! Saludos del YouTube. Estamos jugando Alien Swarm. Un juego gratuito para la Steam. Entonces es como... es como conocemos a... Conozcamos a... ¿Dónde está el juego? Creo que se muera. Bueno, estamos jugando aquí... Aquí con cuatro jugadores. Yo, la Celina, trae un Skype. Y... A... La chica... Y con el... Vendrás, tío, a la mezcla de estereo. No, po. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, a la mezcla de estereo. Ahora, cara, tú tendrías que escuchar también a ti misma. Extremamente. A ver... Sí, me escucho yo misma. ¡Oh! 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 ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Neto! ¡Vamos, Neto! ¡Vamos, Neto! ¡Hola, caritoú! Chururururú. carito entscheosarotaotaoonga... A ver, Caro, habla! ¡Hola! Ahí está la Pau, ahí está la Pau. Bien, que me cure. Uh, si estuvimos cerca. Es que se arresto. Ah? Me estoy bloqueando la puerta, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esto va a ser como conozcamos al juego, porque de hacer una guía, pucha, no estaría malo hacer una guía de este juego, pero más adelante. Es como de ocio. Sí, es como de ocio, pero igual lo podremos hacer un día, pero más adelante. Igual esta buena. No hay más. No hay todas las piernas. Ah. Ahí se me agarraron las balas. Sí, se me agarraron las balas. En este juego, las balas son escasas, así que... Caron, recarga. Ven, ven, ven. Ven, no estoy yo. Me la recarga. Pesca, agar, 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 agar. Agar, agar, agar. Agar, agar. Agar, agar. Tómalo todo, tómalo todo. No, ¿quién murió? La Pau, gupo. Nooooo. La que nos da la vida, ¿qué vamos hacer? Vamos a tener que pescar sus huevos. Puta. Nooooo. No, no, ya vamos. Ohhh, tiene una escopeta, tiene una escopeta la Pau. No, me quedo con el miedo, ya vamos. No huele el nuestro Ah, no está bien Avancemos, avancemos weir LOL 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 Quiero esperar Vamos, vamos, vamos Ah, hay que ver si se va atrás ¿Esperar ahí? OO Noo Oh cualquier Aquí no hay forma de perfect vivir Noo No, no No sé Sería vacancia Mierda que pesame el mal para que cachen que ya lo muero si, si, este lo bajamos ayer y voy a tener la oportunidad de esto ya, ya, ya bien, bien, bien mierda, recargué mal, de nuevo cuidado, aquí puede haber daño aliado, así que tengo cuidado si, pues la pago hace rato que se murió vamos a trancar la puerta vamos a trancar la puerta eso recarga vamos, vamos, trancar la puerta, trancar la puerta trancar la puerta, trancar la puerta ¡Ah, cari mía, querías que no hagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua, ja, ja! ¡Sigamos, Wolk, sigamos! ¿Por qué te ponía al lado mío? ¡Venga! Ernesto, ven! ¡Caro, ven! ¡Ven a mí, caro! ¡Ah, Ernesto! ¡Ernesto! ¡Diría que Ernesto debería dejar ahí! ¡Ya vamos! ¡Vamos, caro! ¡Como un resignible! ¡Aquí tenemos que sobrevivir! ¡Ey, ataca por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que miedo! ¡Caro! ¡Tengo una cuestión para curar, caro, así que avisa de cualquier cosa! ¡Mira! ¡Me voy a ver a mí misma! ¡Tengo una cuestión para curar, así que avisa de cualquier cosa! ¡Ahí está! ¡Ahí está atacando el higüey! ¡Vienen por ahí! ¡Que miedo! ¡Caro en esta parte del juego no se te pone el higüey! ¡Caro en esta parte del juego no se te pone el higüey! ¡Caro en mi me voy por la chucha no me deja jugar! ¡Ya bueno, voy a dejar que jugar! ¡Se dispare! si por favor claro en esta parte se te pone lento el juego si se me pone lento pero yo cacho que es parte de la cuestión debe ser por si tu tenis un nuevo PC si es que se ve lento en todas partes yo cacho que es un efecto nooo caro nooo nooo será la conexión de este huevo no caro no mueran todos el juego y matan los no nos olvidamos el juego no no mueran no mueran nooo los puedes matar porche perfecto la lentitud como que se laggea mala no no el drama no es parte del juego ahi si listo ahi si porque ahi cae el espectro no 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 es no no me quedan más palas no te quedan más palas? toma, toma arma, toma pala bueno creo que están especiando una... una arma que... no, 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 no mierda vamos bien そう no, mierda más adelante ahora vamos a salir, vamos a ir. medium no me wait que hay un jejo, ahí sería el... corre, 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 corre ¡En el camino de acceso! ¡En el Néstor! ¡Bienes que ir a la comisión y ver si podemos encontrarlo! ¡Adiós! 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 Bueno, y eso ha sido... Una pequeña muestra de Conozcamos a Alien Swarm Un juego gratuito de... El TeamSpeak ¡Buenas veces! ¡Oh, estoy de nivel 5, loco! ¡Ayúdame, estoy de nivel! ¡Ya! ¡Y aparte estoy de nivel! ¡Qué más bonito! ¡Ya! ¡Nos dejaremos la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, caca! ¡Adiós, caca!